Vamos a ver. Te dan una función. Ax cubo, no, perdón. x cubo más ax cuadrado más bx más c y te dan tres condiciones. Dice que tiene tangente horizontal en x igual a menos 4. ¿Esto ya lo he visto yo? Esto ya lo he visto yo. Y en x igual a cero, también. Tangente horizontal. Y que pase por 1, 1. Vamos a ver. Yo te voy a dibujar una función. Y te voy a dibujar los puntos, la tangente donde es horizontal. Aquí tiene tangente horizontal. Aquí también. Y aquí también. ¿Qué propiedad tienen esos puntos? Pendiente cero. ¿Y la pendiente de la recta tangente qué es? ¿Qué es la pendiente de la recta tangente? ¿Cómo sacas tú la pendiente de la recta tangente de una función en un punto? ¿Y la pendiente de la recta tangente? Ajá. ¿Y la pendiente qué es? Sí. ¿Y tú has dado la fórmula de ecuación de la recta tangente? ¿Y cómo se calcula lo que acompaña la x? Tiene que ser la derivada. ¿Y la derivada aquí cuánto vale? La derivada vale cero. Si la tangente horizontal la derivada es cero. O sea que le estás diciendo realmente que la derivada en menos cuatro es cero y que la derivada en cero es cero. Eso es lo que te están diciendo. También podrías haber visto que son máximos y mínimos y sabiendo que son máximos y mínimos sabés que la derivada en esos puntos es cero. ¿Lo ves? Bien. Entonces tengo tres condiciones. Primera, ¿qué pasa por el 1, 1? Es decir, que cuando x vale 1, y vale 1. Entonces yo digo 1 igual a 1 al cubo más a por 1 al cuadrado más b por 1 más c y de ahí me sale una ecuación 1 igual a 1 más a más b más c o a más b más c igual a cero. Esa es una ecuación. ¿Ok? Ahora, la otra f' de cero igual a cero. Pues yo me hago la derivada que sería 3x cuadrado más 2ax más b y la derivada vale cero cuando x vale cero. Esto vale cero, esto vale cero me queda que b vale cero. ¡Ah! Y ahora la otra f' de menos cuatro igual a cero. Me está diciendo que cero es igual a 3 por menos cuatro al cuadrado más 2 por a por menos cuatro más b que ya sé que vale cero. Y de ahí puedo sacar la a. Esto sería cero igual a tres por dieciséis cuarenta y ocho menos ocho a. Y sale que a vale c. ¿Vale? Y luego tengo b y tengo a y tengo que a más b más c es cero. O sea que c más cero más c igual a c. O sea que c vale menos c. Y ya está. ¿Vale? 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 Esa látida.